Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, eres hermoso Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Bendito Dios Por darme el privilegio de compartir contigo Un nuevo amanecer Alegre Desierto Desierto A veces lluvioso Pero sabes No me importa Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece De rodillas De rodillas De rodillas pido a Dios Que tú me quieras Más por dentro Más por dentro que por fuera Te respiro Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos los modos Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos De uno y de todos los modos No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía no existes, yo olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Un minuto más y ya te irás Un minuto más y ya te irás Corrió tan rápido la aguja en el reloj Corrió tan rápido la aguja en el reloj Entre tanto adiós y tanto amar Sin darnos cuenta nuestro tiempo se voló Y ojalá que vuela igual de rápido Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido Para no sentir que muero de dolor Cuando no estés conmigo, cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Con tu adiós También llevas un pedazo de mi alma y de mi vida Entre tu vida Sin contar los sueños y las ilusiones que se anidan En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor, te voy a extrañar Y ojalá que vuela igual de rápido Cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido Para no sentir que muero de dolor Cuando no estés conmigo, cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Junto a Dios También llevas un pedazo de mi alma y de mi vida Entre tu vida Sin contar los sueños y las ilusiones que se anidan En tu sonrisa En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor, te voy a extrañar Un minuto más y ya te irás Un minuto más Un minuto más Un minuto más Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte A ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte A ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Sueñas 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 No me importaría Siempre lo dije, pero sé lo que hice Para merecer que me dijeras adiós Creí que al pasar de los días Lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo qué es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente este corazón Que sin reservas te di Tal vez porque no había en mis bolsillos Con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías me partieran el alma Y así morir de amor De haber sabido que jugabas conmigo Yo no estaría hoy aquí muriendo por ti Pero ya ves no soy adiós Para alterar así mi destino Y ahora sé que es quererte y verte partir Y ahora sé que es quererte y verte partir Yo sí morir de amor Y ahora sé que es quererte y verte partir Y ahora sé que es quererte y verte partir En un momento En un momento me enamoré En un momento más te empecé a querer En un instante yo te adoré En un instante más te empecé a querer Y así yo comprendí Y así yo comprendí El amor que te ofrecía Pequeña mía Pequeña mía Estoy enamorado Profundamente De ti mi amor Estoy enamorado Cariño mío De ti En un momento me enamoré En un momento más te empecé En un momento más te empecé a querer En un instante yo te adoré En un instante más te empecé a querer Y así yo comprendí El amor El amor Que te ofrecía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Estoy enamorado Profundamente De ti mi amor Estoy enamorado Cariño mío De ti Estoy enamorado Profundamente De ti mi amor Estoy enamorado Estoy enamorado Cariño mío De ti Quédate un momento amor Esta noche Quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión Dejaré de lado Esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón Como amigo Estoy enamorado De alguien que conoces bien Y quiero pedir De favor se lo hagas saber Tal vez si se lo cuentas tú Cuando la veas Al fin me crea Ayúdame por esta vez Hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga En tus manos lo dejo Tan solo Tan solo dile lo que siento Cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho El hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás Espere de mí una mentira Que la amo tanto Aunque a veces No se lo diga Dile que voy a seguir Y con mi promesa Siempre fiel De amarla Cuando el invierno Se refleje En nuestra piel Dile que me ha hecho El hombre más feliz del mundo Que no cambiaría Que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás Espere de mí una mentira Que la amo Que la amo tanto Aunque a veces No se lo diga Dile que voy a seguir Y con mi promesa Siempre fiel De amarla Aun cuando el invierno Se refleje En nuestra piel No se lo diga De amarla De amarla Que la amo Muchacha bonita Con todas las fuerzas que tengo en el alma Te juro que siempre te voy a adorar Muchacha bonita Bonita, bonita Que en todas las noches que duermas Te juro que siempre te voy a soñar Te quiero y me quieres Te extraño y me extrañas Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo que nunca te voy a olvidar Música Y sé que cuando andas solita Le pides al cielo volverme a mirar Por eso te quiero Muchacha bonita Por eso ante Dios te prometo que nunca te voy a olvidar Música 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 Me llenaste de amor Me llenaste de amor Y a Dios he agradecido Música 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 Me llenaste de amor Música 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 Hola mi amor Música Sé que cambiaste tu número de teléfono Música Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Música 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 Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Siempre en mi vida un engaño Tropezar, levantar Dando vueltas sin poder llegar Era un caso Perdido Hoy Hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó Mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer Sin saber Quiero decir que te amo Que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar junto a ti Junto a ti Junto a ti Si supieras que no soy perfecto, pero mis defectos desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado, eres más de lo que yo había soñado Quiero decir que te amo, que nada importa si tú no estás Después de tanto buscar, encontré mi otra mitad junto a ti Quiero decir que te amo, que en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar, reír y llorar junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para qué vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para qué vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Disapián trampa mucho acerca del corazón Disappe con rojo Y... Disculpa no quería Y... 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 Disculpa, no quería molestarte, solo quería escuchar tu voz y nada más. Había prometido no llamarte, pero me está quemando el frío en esta soledad. No quiero malentiendas mi llamada, ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás. Pero me está costando mucho ya olvidarte, y quiero saber que estás haciendo para olvidarme. La llamar es para decirte, que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste, me volví preso de la melancolía. La llamar es para decirte, que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas, y me dicen que se sienten solas. Que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamar es para decirte que aún te amo, que aún te amo. No puedo acostumbrarme a estar tan solo, me haces falta y sin tu aire muero de a poco. Me acostumbra a tu voz, me acostumbra a tu voz, y junto a ausencia no camino el tiempo en mi reloj. La llamada es para decirte que tus noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj nunca miran las horas, que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo, que aún te amo Tú me miras de ese modo Que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos me siento tan dichoso Por la paz que tú me das Amor Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Es tan grande mi locura Este amor no tiene duda Te quiero tanto que Amor Amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensarlo más Yo sé Perdona por sentirse los así Amor 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 Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños vienen a las pies por ti Qué pena que me da perderte amor Sí, dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti Oh, 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 oh No, 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 no Acabaste con mi mala suerte Cambiaste todo mi destino Y le pusiste sal y pimienta Cada día que yo vivo Rompiste las reglas de todo Llegaste en el momento exacto Y ahora mismo rindo solo Porque me amas y te amo A diario me llevas al paraíso Y me contagias con tu optimismo Tú me satisfaces en todos los sentidos Corazón Porque yo te quiero fuertemente con el corazón No existen los lamentos Se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades Este amor Corazón El tiempo se detiene a la hora de besarte Produciste en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte Que no sé cómo pagarte No existen los momentos Que no te quiero fuertemente con tu día A diario me llevas al paraíso y me contagias con tu optimismo Tú me satisfaces en todos los sentidos Porque yo te quiero fuertemente con el corazón No existe el lamento, se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades este amor Corazón, el tiempo se detiene a la hora de besarte Produces en mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte Y si es por amor, soy capaz de todo Te daré mis años y mi vida en cada día Y si es por amor, aquí estoy para amarte Y mi garantía es quedarme de por vida Y si es por amor, que me importa el mundo entero Te doy todo mi tiempo, contigo quiero hacerme viejo Y si no llegan los años, y se arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorado, esto yo te lo prometo Y si es por amor, y si es por amor Y si es por amor, confieso, tengo carencias Pero por ti mi vida, no existen las barreras Y si es por amor, amor, tengo de sobra Un amor para siempre, un amor para la historia Y si es por amor, que me importa el mundo entero Y si es por amor, que me importa el mundo entero Te doy todo mi tiempo, contigo quiero hacerme viejo Y si no llegan los años, y se arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorados, yo seguiré enamorado Esto yo te lo prometo Y si es por amor Y si es por amor Por amor tomo ese riesgo Oh 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 Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas, recursos voy a confesarte Preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu ojo Sabes que con solo un beso te dueñas de mi Tu me matas con esa mirada, te vienes con cada palabra Me dices en cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes llamar Soy el perro que sigue tus pasos y el bendigo que con solo un beso se Convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un compre pequeño donde yo he guardado Tus sueños de tenerte en ti a cada día Vida mía Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu ojo Y sabes que con solo un beso te dueñas De mi Tu me matas con esta mirada, me vienes con cada palabra Me dices en cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes llamar Soy el perro que sigue tus pasos y el bendigo que con solo un beso se Convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Oye 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 Es a ti a quien yo quiero, es a ti a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida, pienso en ti De noche llena, porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú te he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú te he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú te he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú te he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti a quien yo quiero Es a ti a quien prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida, pienso en ti De noche llena, porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú te he amado A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú te he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú te he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú te he amado A nadie como tú, 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 a Tú, chiquilla bonita, yo sé que en tu casa no aprueban la idea que te pueda amar Pues creen que eres, un lobo de ricos que por mi pobreza no puedo alcanzar Tú, tú no te imaginas, lo mucho que duele, que humille y que hieles, la absurda y la altivez Te amo y lo sé, sí, y con un poquito de amor que me dieras, calmarías mi ser Chiquilla bonita, no olvides que te amo y que en mi pobreza te puedo querer Chiquilla bonita, a cambio del oro que no pueda dar, te puedo ser fiel Chiquilla bonita, al roce más leve en tu pierna mejilla aumenta mi fe Chiquilla bonita, mis besos se sueñan entre las polinas de tu desnudez Tú, tú no te imaginas, lo mucho que duele, que humille y que hieles, la absurda y la altivez Te amo y lo sé, sí, y con un poquito de amor que me dieras, calmarías mi ser Chiquilla bonita, no olvides que te amo y que en mi pobreza te puedo querer Chiquilla bonita, a cambio del oro que no pueda dar, te puedo ser fiel Chiquilla bonita, al roce más leve en tu pierna mejilla aumenta mi fe Chiquilla bonita, mis besos se sueñan entre las polinas de tu desnudez Todos hemos estado enamorados alguna vez de nuestra mejor amiga Y nunca nos atrevimos a confesárselo Un día, platicando con ella, me dijo Tengo un terrible problema, él no me quiere, él no me quiere Dice, no vale la pena, no te conviene, no te conviene Y desde tan sola y triste, te abrace junto a mi corazón Y me iba a pensar que por eso, tú sería el amor Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa, tus ojos color café Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez Y me iba a pensar que mi amiga, sería dueña de mi corazón Mi amiga, mi amor Música Tan sola y triste te abracé junto a mi corazón Y me iba a pensar que por eso me sería el amor Y me enamoré de ti, de tu dulce sonrisa y tus ojos color café Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez Y me iba a pensar que mi amiga sería dueña de mi corazón Mi amiga, mi amor Mi amiga, mi amor Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Te arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Música Música Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza, estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza, eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Música Deseo que seas mi esposa Porque te amo Música 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 Desde que te amo Música Música veo cada atardecer, desde que te amo, nunca estoy solo porque pienso en ti, has venido a cambiar mi mundo, le doy gracias a Dios por existir, desde que te amo, no conozco el miedo, menos la tristeza, tampoco el dolor, has venido a definir exactamente, la palabra no, porque te amo, te doy mis sueños, mis ilusiones, y mi pureza, porque te amo, te porque te amo, te doy mi vida y mi corazón porque no supe valorarte, cuando estuviste conmigo, no demostré mi querer Ves, creí tener por siempre, tu amor, ternura y cariño, y sé que me equivoqué no supe darte todo, cuanto tengo, demostrarte que soy tuyo, por fuera y por dentro déjame amarte con ternura, perdona todas mis locuras, déjame amarte con pasión, ya aprendí de la lección déjame amarte con ternura, déjame amarte con ternura, déjame amarte con ternura, lo que soy Un minuto más y ya te irás Corrió tan rápido la bunja en el reloj Entre tanto adiós y tanto amar Sin darnos cuenta nuestro tiempo se voló Y otra que vuela igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir que muero de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Con tu adiós También llevas un pedazo de mi alma y de mi vida Entre tu vida Sin contar los sueños y las ilusiones que se anidan En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor te voy a extrañar Mi amor te voy a extrañar Fuiste el alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender No puedo entender lo que pasó No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré Te lloré como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré y gritaba tu nombre, te lloré, te lloré, pero nunca respondes, te lloré, te lloré. Es el que dices que tu amor no se merece, el que intentas ocultarlo y ya no puedes, el que piensas que te engaña y que te miente, el que buscas en tus noches de locura, quien te llena de caricias de ternura, quien te lleva con un beso hasta la luna y vuelas alto en sus brazos. Tan alto, yo sé que nadie como él te enamoró, aunque otros te hayan dado más amor y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo. Lo que he hecho con tu pobre corazón, que llega y se va como un ladrón y a veces te enloquece hasta el delirio, pero algo debe haber en su interior, será por eso que te conquisto, será algo bueno al fin y al cabo, sigues enamorada de ese que te enrolla y que te mueve y hace de tu vida lo que quiere y aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Música Si me hubieran dicho lo que iba a pasar, jamás lo habría creído, si me hubieran dado ganas de apostarse bien, me habría perdido. Aquello parecía una noche quizás, un encuentro furtivo igual a tantos más Y ahora que me despierto a mitad de la noche y te encuentras conmigo, me da por pensar Música Te metiste en mi cama, me arrancaste un tejido, ya eres parte de todo y no puedo creerlo Te metiste en mi vida, en todos mis pensamientos, ya eres indispensable Para soñar despierto Música Música Que voy a hacer, para decirle que la quiero, como le haré, si cuando está cerca de mi tiemblo de miedo, no sé por qué Música Pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico, un soñador eterno Que mira a las estrellas, te juro las pondré en tus manos si pudiera Me volví un romántico, me volví un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas, cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando, que te voy a decir Música Y muero en el intento, sigo siendo, un soñador eterno Música Música Amor, ya no puedo con mi alma, de veras no puedo, no aguanta mi corazón Música Amor, sin ti todo acaba, mi vida no es vida, desde que te fuiste amor Música Esta soledad me está matando, ya no aguanto más, muero por dentro Música Esta soledad me está quemando, pues sin ti mi amor no sé qué hacer Música Sin ti soy un loco que vaga sin rumbo, perdido y sin dirección Música Sin ti soy un loco forrado de penas, tirado a la perdición Música Sin ti soy un loco que daría mi vida por recuperar tu amor Música Sin ti soy un loco que platicas solo por orden del corazón Música Esta soledad me está matando, amor Música Música No me conoces aún Música Porque lo nuestro fue tan pasional que no nos dimos la oportunidad de decir cosas y amor en tu verdad Música No me conoces aún, las emociones que te hice sentir, son solamente los días de abril Música Nos quedan años de amor por vivir Música Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada Música No te conozco, no me conoces a mí Música Sorpresas hay por vivir Música 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 Preguntaron por ti Música Mis amigos de siempre Música Saben que te marchaste Música Y querían saber, si es que vas a volver Música Música Yo les dije que no, que no fue un hasta luego Música Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más, aquí conmigo Que era tu decisión y que me comprendiera Música Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Música Ayer miré a la chiquilla Música Ya convertida en mujer Música Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Música Música Me dije tú eres bonita Pero te falta la edad Música Ya llegará tu momento Música Que sola puedas volar Música Amo esa lada Prove Música Porque sus ojos lloraron Música De su mejilla seque Música Música Sus lágrimas con mis labios Agua salada Probé Música Aquí estoy Como ves no he terminado de extrañar De desearte las estrellas más distantes Sigo esperando que te ablande el corazón este cariño Y no me voy Aunque respiro por la herida que dejaste Aunque torture la agonía de extrañarte Aunque mi mundo se destroce y siga necio en no dar vuelta Sabes bien donde estoy Porque tus labios paraíso de lujuria Me han encerrado a vivir esta locura Que se apodera de mi fuerza y mi razón En el último rincón de tu existir Aquí estaré yo Esperando tu amor aunque sea imposible En el último rincón sin desistir A esta ilusión Ya no me hagas sufrir necesito tenerte Ven arráncame el dolor que me ha causado perderte Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y preguntan sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto Yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quien eres tú Quien conmigo Tengo Me duele el corazón Verte llorar por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Y acariciar tu piel de niña Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú que me has dado Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Por tu amor he soportado Una y mil humillaciones Es tan claro que te gusta jugar Con mis ilusiones Porque cuando se te antoja Rompes y vuelves conmigo Cada vez es más frecuente Que me duerma mal herido Eres mi talón de Aquiles Mi punto más vulnerable Con un beso evitas Siempre que yo intente reclamarte Porque un día me das la gloria Al jurarme amor eterno Pero al otro se te olvida Y me mandas al infierno Quisiera tener poderes Y memoria de este flor Para que no se me peguen Los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trapo Que tenga ojos de botones Para no ver tu sonrisa Y no sentir emociones Desafortunadamente Imposible es que no duela Despertar de un cuento de hadas Y llorar al darme cuenta Que amo un maniquí que tiene Sentimientos de castón Y es que Dios cuando te hizo Cometió un pequeño error Y no te puso un corazón Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida Sin tu amor Llévame Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Que más quieres de mí Si a todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Dime lo que quieras Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Y no es suficiente Herir constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado Voy a ser un pecador Pero en las alas De tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Ya ni dormido Ya ni dormido Dejo de pensar en ti Digo tu nombre Y yo no me doy cuenta Y yo no me doy cuenta Sé que me rompiste Que me rompiste A todo alrededor Es que nacimos El uno para el otro Juntos hacemos Juntos hacemos Nuestro mundo De amor Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería Y es que me atrevería a decir Que eres casi perfecta Me gusta cuando te acercas Con esa sonrisa Y dices que por mirarías Hasta tu vida Soy el más feliz Si estás junto a mí Me gusta caminar contigo De la mano Y recordarte a cada instante Lo mucho que te amo Me encanta acariciar Tu carita de niña Cuando te beso Hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón Late de emoción por ti Y es que me enamoré Perdidamente de ti Eres mi niña hermosa Y doy gracias al cielo De que estés conmigo Eres la recompensa Que me da Dios Por tanto que he sufrido Que más te conozco Más crece mi amor por ti Y es que me enamoré Perdidamente de ti De tu carita hermosa De tus labios rojos Y todo tu cuerpo Cada caricia tuya Me hace sentir Que eres mi otra mitad Mi pan de cada día Y mi complemento No No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieran mucha falta, irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo, en todo ese tiempo, he guardado deseos Y quiero saciarme, en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, si tú no regresas, me voy a morir Que ganas estoy pagando El amor, el amor, el amor que me daba por una locura Y esto te lo fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte a verlo De rodillas te pido, te ruego, te pido Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extraño en mis manos No puedo negar Como en ti a besar En las noches te entiendo gritando a tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar No quiero ni pensar Pero niñas te pido Todo me gusta de ti Para mí, para mí tú eres perfecta Nadie que es igual a tu belleza Me gustan de los pies a la cabeza Me gusta todo de ti No hay nada que me disguste Me gusta tu forma de caminar Ni ese cuerpo que tanto presumes Me gusta tu belleza natural Y que tu amor por mí no existe en dudas Me gusta tu manera de vestir Pero más me gusta verte desnuda Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Y es que solamente tú Haces que aumente mi palpitación Las virtudes todas tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Era sexo perfecto Lo que había en nuestra cama No dejamos jamás ni un pedazo de piel sin calor El saciar nuestras ganas Era lo que importaba Complacer los sentidos Hasta perder la razón El peor de los silencios Se metió entre nosotros Y no existe el menor interés De decir la verdad Presos de la costumbre Y el temor a estar solos Consumido el deseo Nada nos queda ya Nada nos queda ya No faltó en un cadáver No entregarnos el alma Compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo Mojara las ganas Y el teso por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos Con tiernas palabras Y quitarnos la ropa Sin tocarnos la piel Pues exoperece todo lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y nos toca perder Que te encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo Y que no te hace llorar Y que no te hace llorar Como yo Y que no te hace llorar